¡Ay, tengo mucho hambre! Pero dos años de que empecé a emprender, la neta quise hacer este video para mí, la verdad, porque quiero que en unos años si cambio de parecer, si regreso a la vida a Godín, si termino siendo extremadamente exitosa, así tal cual lo tengo planeado todo en mi mentecita, quiero regresar y ver este tipo de videos y recordar y por esto pasé y todo, ¿no? Y también los días en los que siento que quiero como renunciar y de que ya, no estoy harta, porque obviamente me pasa recordar y saber por qué hago las cosas y cómo me siento en este momento y realmente es para mí. Hace dos años empecé oficialmente como maquillista, yo soy licenciada de nutrición, estuve en el consultorio, trabajé en oficinas, o sea, era una persona normal, con trabajos normales, me cambiaba cada rato. Entonces, llegó un momento en que dije que ya, tipo, vamos a hacer lo que nos gusta. No les voy a mentir, no voy a decir de que sí, desde que nací traía una brocha a la mano, ni siempre me ha encantado el maquillaje, no, no voy a hacer eso. Pero sí, o sea, siempre sí, sí me maquillaba yo solita y cositas así, lo normal, no sabía mucho de técnicas ni mucho menos. Siento que todavía me falta mucho por aprender, no estoy diciendo que ahorita yo sea la punta del tren. Pero llegó un momento en el que hace dos años, un poquito más, dos años y medio, me acerqué mucho a mi lado femenino, de que a maquillarme y a sentirme bonita y cosas así, por diferentes situaciones en la vida. Y me di cuenta que en verdad me gusta. Entonces, tomé mi certificado de maquillista profesional, si tengo un papelito que me vale, no nada más es por mis... ¿Vean? Y hace dos años ya empecé a trabajar, fue la primera vez que alguien me pagó por mis servicios. Y pues nada, la neta ha sido uno de los viajes más difíciles, creo yo. Ha sido la mejor y la más difícil decisión que he tomado en mi vida, que fue dejar todo, literal, o sea, renunciar al trabajo. Así de que de un día para otro fue que ya voy a renunciar, te doy un mes para que consigas alguien más cosas, ¿sí? Y realmente algo que ni siquiera estaba yo como que en el giro, entonces sí me costó un poquito pues arrancar, acostumbrarme, saber cómo era este tipo de trabajo, conseguir clientas, todo esto. Porque pues yo no tenía nada que ver en el medio, o sea, yo nunca trabajé en una estética, nunca estuve con otra maquillista, nunca nada. O sea, yo trabajaba en oficina, yo soy nutrióloga y trabajaba en oficina y trabajaba en ventas y no tenía nada que ver una con la otra. Entonces, el renunciar a un trabajo de oficina y emprender algo en el cual no tienes experiencia, la neta, la neta estuvo muy difícil. Sí, al principio lloraba y lloraba y lloraba como no tienen ni idea. Con el tiempo pues vas agarrando experiencia, ya ves de que no clavarte tanto en las cosas y que todo sale al final del día y que chambeándole se logran las cosas. Vas aprendiendo mucho, la neta. O sea, sí, yo sí creo que no es un camino para todos, así como no es un camino para todos el trabajar por siempre en una empresa y jubilarte y llegar a ser CEO o lo que sea. Al menos siento que eso para mí no, o sea, no voy por ahí, no va a ser mi meta en la vida, pero nadie nunca sabe. Renuncias a muchas cosas, a una seguridad económica, a una estabilidad, a de que no pasa nada si me hago güey ahorita dos horas en el trabajo, no pasa nada si pido vacaciones, no pasa nada si hoy no voy a la oficina. Cosas así, renuncias como a comodidades. No estoy diciendo que ser godines, de que X los godines, no, obviamente tiene su friega y todo. Pero hay una cierta comodidad, así como en mi parte hay otra cierta comodidad. ¿De qué pasa entre semana? A lo mejor no me levanto a las seis de la mañana, ya me levanto a las nueve, ocho. Hay días que digo que entre semana hoy me quiero tomar el día, no voy a hacer nada, no voy a grabar, no voy a editar, nada más voy a dar informes de mis servicios. Cosas así. Entonces, como ambas tienen sus pros y sus contras, mi contra fue meramente el tema económico, meramente. Obviamente tengo mis super pros que es entre semana tengo chancita de hacer más cosas, pero pues también me privo el fin de semana de ya no hay quintas con tus amigos, a las bodas llegas tarde, te arreglas con cualquier cosa porque ya ni te dan ganas, ni tiempo, ni nada, estás súper cansado. Sí, la neta, la neta ha sido un viaje interesante. Hay personas que están conmigo desde que empecé, hay personas que me han apoyado bastante, que me han ayudado tanto recomendándome como compartiendo mis servicios, fotos de mis clientas. Neta, hay mucha gente buena en el mundo y me he rodeado de gente muy buena. Entonces, la neta, estoy muy, muy, muy agradecida por estos dos años. Creo que es como el principio de algo más. Hace poquito hablaba con un amigo que también es emprendedor, pero ya le está yendo muy bien, gracias a Dios. Y le digo que es que ¿cuánto me falta? Me dice yo tengo cinco años y los primeros dos son los más difíciles, de que ya de aquí es para arriba. Entonces está en mi mentalidad eso ahorita. Claro que me está yendo muchísimo mejor ahorita que cuando empecé, pero tengo yo una cierta expectativa de lo que quiero lograr y siento que aún estoy muy lejos. Entonces este video es un pequeño reminder de en dónde estoy, cómo me siento ahorita, qué es lo que estoy haciendo. Porque hace una semana me estaba cuestionando de que neta, o sea, está bien lo que estoy haciendo. Quería dejar de hacer, ya ven que hago dos videos por semana, quería dejar de hacer uno, o sea, solo subir un video por semana. Ver de qué otra manera puedo conseguir clientes, o sea, cositas así. Todo a su tiempo. Hay que chambearle, hay que trabajar, hay que seguirse preparando. Que sí, a lo mejor los fines de semana no existen para mí. Que a lo mejor empiezo a trabajar a las cuatro de la mañana y termino a las siete de la noche y apenas a esa hora estoy comiendo. Y vas a ir tragando. Sí, sí pasa, me he ido en vivo a trabajar. He estado parada a doce horas sin comer. He terminado mis clientes con las manos temblándome donde no he comido nada. Sí me llevo mis friegas, pero también tengo la flexibilidad de entre semana hacer las cosas que no puedo hacer el fin de semana. Lava ropa, cocina. Mucha gente piensa que tengo todo el tiempo del mundo, pero no. O sea, hago más cosas de casa entre semana, aparte de los videos y esto. Hago más cosas de casa. Y ya el fin de semana es cuando me voy a trabajar. Me llevo mis friegas, pero estoy más tranquila conmigo. Uso inteligentemente mi tiempo. La neta yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que si tienen alguna idea, alguna pasión, alguna meta, que no sea estar en una oficina. Porque hay gente que su meta es estar en la oficina y llegar a ser director de esa empresa y está totalmente válido. Así como hay gente como yo que dice que guácalas las empresas, no quiero estar ahorita en mi vida y es totalmente válido. Pero si tú ahorita estás pensando en emprender algo, poner un negocio propio, invertir o algo. Mi único consejo es háganlo ahorita. Busquen tiempo de donde sea. Y ya cuando realmente les consuma demasiado y ya cuando en verdad no tengan tiempo para su trabajo de oficina. O ya cuando tengan una estabilidad económica de parte de su emprendimiento, inversión o como le quieran llamar. Ahora sí renuncien. Porque lo que a mí más me costó fue acostumbrarme a situación económica. Nada, 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 nada te va a quitar la comodidad de que sabes que en 15 días vas a recibir N cantidad de dinero. Entonces tú ya sabes qué puedes comprar, qué no, sabes cuándo puedes pagar ciertas cosas. Eso fue lo que a mí me costó más. Entonces todo el primer año se los juro que no salía. O sea, si alguien no me invitaba de que oye, vamos, yo te invito a la cena. Yo no iba a ningún lado, no iba a cenar, no salía a bares, antros menos. Digo, igual no soy mucho de antros, pero es un ejemplo. O sea, mis amigas de que vamos por un café, no. Si quieres me lo tomo en tu casa, güey, porque yo no tengo dinero. O sea, cosas así. Con tal de no gastar gasolina también, no salía de mi casa. Entonces, esa es mi experiencia, eso fue lo que a mí me costó más. Pero de ahí en fuera, la neta, me encanta. O sea, no, si no necesito, o sea, que sea algo de vida o muerte, de que, híjole, me estoy muriendo de algo. Dios no lo quiera. Tengo una enfermedad bien cabrona y necesito trabajar para que me den seguro y ese tipo de cosas. Mientras no pase algo así de extremo, que vuelva a tocar madera y que Dios no lo quiera, no creo que vaya yo a regresar a una oficina. Entonces, si estás pasando lo que yo estoy pasando, te entiendo, me entiendes, y este video es para ti también. Y si estás pensando en hacerlo, te recomiendo que sea mientras todavía estás trabajando, mientras todavía estás recibiendo un ingreso, porque en mi experiencia fue lo que me pesó más. La neta, busca tiempo de donde sea para hacer tus cosas. Entonces, desvélate un poquito, no pasa nada. Quédate sin domingos, trabaja el domingo, no pasa nada. Ese es el chisme is life del día de hoy. Hoy miércoles, yo sé que lo están viendo el domingo o después, pero hoy miércoles 31 de julio del 2019. Cumplo dos añitos de mi emprendimiento. No pude haber tomado una mejor decisión en la vida. Estoy bien contenta, bien agradecida con todas las personas que me han ayudado. A mis clientas, que la neta son las que me han de tragar. A las clientas nuevas, que confían en mí, así que ciegamente, que vi unas fotos, me gustaron. A las clientas que fueron recomendadas. Las clientas que me recomiendan. Todos, o sea, a las que se han quedado. A las que me dan feedback. A todo el mundo que me ha ayudado con empujoncitos. A hacer corajes. A levantarme el ánimo de que no, está súper padre tu maquillaje. O sea, todo ese tipo de personas que han estado en el transcurso de esta carrera de dos añitos. Es una bebé apenas mi carrerita. Pero ahí va. Sigue creciendo. Entonces, la neta, muchas gracias a todos. Todas. Y pues esperemos que sean los primeros dos de muchos más. Realmente tengo muchas esperanzas en esto. Toda mi fe está puesta en esto. Mis ganas, mi dinero, mi todo. Realmente todo lo que soy está puesto en esto. En crear una carrera de algo que me encanta. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un video de maquillaje. No olviden darle un like, si quieren. Una manita arriba. Pero sí síganme en todas mis redes sociales. Para que estén al tanto de mis servicios, de mis fotos y de cualquier anuncio que tenga que dar. Lizbo Jardo de MIOA y Lizbo Jardo Mua. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos la próxima. Bye, bye. No es Mua. Realmente no es Mua. No es un beso. No me ha pedido Mua. Es Makeup Artist abreviado. Peace, bitches. No es Mua.